Y en temas internacionales, en Londres millones de personas se vieron afectadas ayer debido al primer día de una huelga de 48 horas por parte del personal del metro, que protesta por la reducción de mil puestos de trabajo y el cierre de las taquillas como parte de la modernización de la red. El metro más largo y antiguo del mundo que transporta a más de 3 millones de pasajeros al día tendrá servicios muy limitados hasta este jueves. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.